Cada día yo lucho para no decaer Cada día yo río para no despreciar Cada día una suerte no saber alcanzar ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Soño otro mundo Soño otro mundo Lo conseguí soñando Soño otro mundo Lo conseguí soñando ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? Cada día me espanto de tanto reboscar Cada día rabiando, saltando en la sartén ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Soño otro mundo Soño otro mundo Lo conseguí luchando Lo conseguí luchando ¡Gracias!